Hey, buenas a todos, aquí Wulrreds comentando y hoy estamos con el último episodio de la serie de Cooperativo Battlefield 3. Estoy aquí con Stax. Hola. Stax. Tranquila, tío, que te ahogas. Ya se está partiendo, tío. ¿Tú que te ahogas, tío? Mira, ves, te pone mascarilla para que no te ahogues. Oh, ¿qué dejes, tío? ¿Te pone? Ah, vale. ¿Me curas? Tenía que haberte visto en mi pantalla el muñeco, chaval. Ha empezado a correr como un hijo puto y se ha estampado contra la pared. ¿Me curas? Vale. Tranquilo, ¿eh? Si me has matado a nadie. ¿Cómo que no? Me siguen todos vivos. Mis suscriptores pueden ver que me he matado todos. ¿Vas a subir esta parte, en serio? Hombre, hay que pasar a la misión, tío. Si nos lo pasamos a la primera, ya ves. Joder, no he jugado nunca a esta misión todavía, tío. A ver, ¿la que se parece este mapa al de Operación Metro, no? Bueno, un poco. Las vigas, tío. Los adoquines. Esperamos, esperamos que no le voy a ver muchos camineros. Sí, tío. Tú, tú, este vagón es como el de Operación Metro, tú. Esperamos, pero lo mismo me equivoco, ¿eh? Tiro. Vaya, vaya, la que he repegado con las Paz, tú. Reparciendo Mandanga. No he fallado una bala, tú. 100% accuracy. ¿Quién es ese? ¿Puede que si no tiene? No, 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 no. Estabamos, ambitious. Cubreme. A. Tu. L.B. Lo que eso eres... Tú. R.B. Entra, entra. R.B. No veo nada, tío. A. L.B. Tú que no veo. R.F. ¡Tú, no mandaste ya! ¡Aquí va! Tú pues... Me entiram un motivo a venir. Parecía, en plan... Pfff. Tú, pero ven para acá. ¿Pero eso qué te piensas? ¿Que a mí me disparan o qué? Eso parece. Vente para atrás, anda. Vente para atrás. Que te cubro. Madre... Estamos a tope, eh. Va, venga, tú. Madre mía. Uf, uf, uf. Tú te vas a ir un cargador entero en la cabeza. Me he percatado. Venga, va, va, va. Dale chicha. Venga, va, 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 va. Lo tienes, ¿no? Sí, sí. Yo te cubro, yo te cubro. Uf, uf, uf. Tú, me están reventando, tío, pero muchísimo, eh. Humo. ¿Veis otra vez que me han hecho, tío? Vaya paliza, me están pegando. Tú, has tirado granadas, tío, y me escondo. No, 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 no. Oye, ¿sigues en la conversación o...? ¿Me sigues? Te sigo en Twitter. Te sigo. Vale, pero no me dispares, eh. Serpiente 66, aquí víbora. Serpiente 66, víbora, bueno, tú. Vaya a motivarnos en la cuerda esa, tío. Rackman está en el emplazamiento. Repito. Rackman está en el emplazamiento. Recibid. Rackman está en el emplazamiento. Vale. Rackman está... Tú, ¿nos ha cerrado? Venga, sacamos de aquí. Bueno, tú, ¿qué romperla? Tú, ¿por qué? A mí no me dejaba romperla. ¿Por qué eres Willyrex? Madre mía. Eh, tú, ¿qué suena? Tú, al suelo, al suelo. ¿La policía es buena o mala? No lo sé. Miren esto. Qué jodido. Eso es policía, tú que no eres disparo. Ah, no, no, son buenos, son buenos. Es el que malo dentro del edificio es. ¿Tú por dónde entramos? Yo por la puerta principal. Sí, ¿no? ¿Y alfombra roja? O a mí está que no me pongáis alfombra roja, no entro. Eh, alfombra roja esa. ¿Qué hablas? Por Agustín. Jajaja. Ven, que hay alfombra. El enemigo ha reforzado todas las entradas. Madre, madre, madre. Pero, ¿dónde me están disparando? Eh, eh, eh. Estoy muerto, eh. ¿Qué querías que vayas a pisotearte o qué? Aguanta, aguanta vivo. No los veo, tío. A ver. A ver. ¿Quieres oír un chiste? Te cuento un chiste mientras me muero, ¿vale? Vale, le dice uno, ¿qué tengo, doctor? Dice, hijo del estacionamiento. Dice, ¿cómo? Dice, Parkinson. Dice, ¿qué? ¡Que me comas la polla! ¡Que me comas la polla! Por un momento, por un momento pensé en dejar de reanimarte, tío. Dice, ¿Parkington? Dice, ¿se te va la olla? Dice, ¿que? Dicen que me comas la polla. Que bueno, eh. Y yo me parto la polla. ¿Que, qué? O sea, qué chiste más malo, colega. Si, mejor de que te matas Putos libros aquí en la tantería y que fuese un trofeo esto Y que no, tu a que, espera a ver, tu que que me vas a dar mas Una G74 Hombre, una televisión de pantalla plana Una PSNF ¿A quien? Una tocha Toma, a la patada de la perrola Venga, 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 venga ¿Dónde? Salda ahí, salda ahí, salda ahí, salda ahí Sabía yo Tres muertos Empyro y nos matas a todos o que? Pues más o menos, me quedan ya dos o tres A ver A ver Venga, me voy a detener Te reanimo, eh Va Ve tu, en plan de ahí para adentro y yo para acá Toma Toma, primer cargador en tu cabeza Vaya compañero Vale, venga, me cuelo No les veo, no les veo Vale, sí Les veo Venga, va, 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 va Vale, 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 vale Vale, 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 vale Venga, salgamos Tú, acá, acá me caeron, tío Pues tú, prepárate aquí Ahí, ve a la otra puerta Tú, que esa puerta me molaba a mí más Tres, dos, uno Dos Venga, 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 venga Tú, échate pa' atrás, échate pa' atrás Arriba, arriba Hay gente No jodas Uff, sí No me acuerdo para qué Sí, más a los de arriba tuyo Ahora mismo con los de arriba Ahora mismo con los de arriba mía No, ahí, ahí, ahí Alguien, bien No? No Muerto, su, 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 su Vale, vale ¿Eso qué es? Bueno, L, B, L, T Vale, a ver Preparado ¿Qué dices? Ah Tú, pues, si no ves que no me has armado de Xbox Buena, el cabronazo casi me tenía Hombre, pero porque yo he apretado la tecla que tocaba ¿Qué dices? Vamos, hermano Es el mismo, sí, ¿no? Y si no, pues bueno, está muerto A ver, a ver Está llamando ahí Hola chavales, aquí Willyrex Hemos eliminado al objetivo Tengo mi portátil como mola Se merece una gallola A ver Aquí, aquí serpiente llamando a la víbora Quiero que volváis al centro de comunicaciones cuanto antes Al centro de comunicaciones? Buah Sería mejor Toma, dos veces hurra Vamos, vamos Nos la hemos pasado Yo es que tengo que activar las notificaciones, entonces no me sale Y nada Uf Bueno chicos, vaya pedazo de pasada No hemos pasado todo ya Todas las misiones las tenéis aquí abajo en la descripción si queréis ver la campaña Bueno, las cooperativas enteras son seis misiones Así que nada, esperemos que os haya gustado Que votéis los vídeos, me gustan favoritos lo de siempre Y hasta la próxima Muchas gracias Stax De nada chicos Hasta luego Adiós Nuestros bichos ahí Mira, se acaba de cargar O el titán Periyu, se acaba de cargar a un colega eh O du, Periyu está a punto de morir A Periyu Pues deja que lo maten Periyu Jajaja ¡Gracias!